Mañana esta del miércoles 9 de agosto, 20, 23, 11 horas en punto. Y estamos tratando el tema de lo que pasó en la audiencia pública el viernes pasado. Esta es la parte, ya, el tercer día que venimos y lo vamos seccionando. Porque, bueno, todos los vecinos hablaron, algunos funcionarios hablaron. Y aquellos que no fueron a ver la audiencia pública, bueno, se los repetimos por acá y queda en YouTube para que lo puedan escuchar cuando quieran. ¿Por qué? Porque merece, hay un esfuerzo muy grande de distintos vecinos que hablaron y la verdad que merecen que se conozca lo que dijeron, que además hicieron muy buenas apreciaciones, a mi criterio. Pero, bueno, audiencias públicas que no son vinculantes, por lo tanto, los concejales oficialistas hacen como que escuchan y después, ya sabés. Vamos a ver qué decía en su segunda intervención el ingeniero Juan Carlos Paisani en la audiencia pública también, ¿eh? Dale, dale, vamos Diego, dale. Señor Juan Carlos Antonio Paisani. Espero no haberle errado el audio y que sea el segundo, ¿eh? La verdad es que la conciencia me determina que estoy haciendo lo correcto cuando lo hago de la política. Yo soy un ser que soy político desde que me consiguieron mis viejos. Otra cosa sería política partidaria. Entonces, quiero aclarar esa situación. Todos los ciudadanos de Villa Carlos Pais estamos vendidos dentro de la política porque es el gobierno de la polis, los griegos, la ciudad. Entonces, por favor, que no se haga denotaciones de ese tipo. Respecto al tema del agua, ya la otra vez traje una muestra, yo, del agua que recibimos en su libro. En sobra están las veces que explotan los acueductos, de los daños que se producen en la avenida Cárcara y en otros lugares. Y dado que me olvidé el tema anterior del presupuesto, digo, no más muerte en la avenida Cárcara, no más muerte, haga las obras que tienen que hacer. Volviendo al agua, yo me pregunto. Acá el secretario de Economía de la Municipalidad ha hablado de las economías que hace el municipio. Yo quisiera saber si dentro de esas economías también está la cuestión de un proyecto que debe ser ya. Porque saben perfectamente bien qué ocurre en el verano cuando hay alta demanda de agua en la ciudad de Villa Carlos Pais. El agua llega en mal estado. No decanta los aglutinantes que se agregan para depositar los coloides. No decanta que los piletones. Esa planta necesita ser ampliada. Necesita ser ampliada. Y de más se está a decir cómo estallan las otras cañerías dentro de la ciudad. Entonces, algún problema de orden técnico o de orden del estado de los materiales está ocurriendo. Y como dijo Adriana también, que el agua aquí le está saliendo tan caro que lo paga ella. Tenemos que comprar agua porque no podemos poner el agua en la ciudad. Y a cada rato tenemos que llevar el tanque, mandar a la cañería a limpiar el tanque de la casa. Entonces, cuidado con lo que pase con el agua. Saben muy bien qué ha estado ocurriendo en Uruguay. Creo que Raquel Delegui, en principio, habló del cambio climático global. No estamos exentos. Y el municipio que hace jacta de pertenecer a municipios donde están en la lucha por el cambio climático global, porque lo veo en forma continua la propaganda que hace. Entonces, si está participando y conoce de toda esa situación, ¿qué está haciendo que no cuida del agua? Que ocupe tres veces la banca del ciudadano para que el municipio de Villa Carlos Paz se comprometa a proteger la reserva hídrica a los gigantes. Está creada por la ley 8941. Nosotros dependemos de esa reserva hídrica. Esa es nuestra fábrica de agua. Entonces, hay un proverbio chino que dice, cuando bebas un vaso de agua, acuérdate de la frente. Ángela, el gobierno de la provincia no la que la venda. Esa ley sin reglamentación no sirve para nada. Entonces, ¿cuándo el municipio de Villa Carlos Paz va a poner las vargas en remojo también con esta ley 8941 y solicitar al gobierno de la provincia que la reglamente nos parte de esa reserva hídrica que tenemos al oeste de Villa Carlos Paz? Lo que es el pantanillo, los arroyos del oeste de Villa Carlos Paz, es el límite este de la reserva hídrica de los gigantes. Por lo demás, la mayor parte del agua, toda el agua de Villa Carlos Paz viene desde la cuenca del arroyo San Antonio, que es su fuente en la reserva hídrica de los gigantes. Pero nada más que eso, o sea, que no es una condición en plata que sí es muy importante, dada la calidad que se recibe, sino también de cuidar la comida. Bueno, ahí lo tuvimos a Juan Carlos Paisani. En su otra intervención también, hablando sobre el agua. Algo a lo que Gili no se refirió, se refirió a la tarifa de agua, pero no a la calidad del agua, claro. Tratando de justificar como podía eso. Me quedo con la palabra que nos decía hace un rato Juan Carlos, nos mandó un escrito, gracias por estar escuchando, donde dice, lo saluda un terrorista ambiental que hace tiempo que digo y seguiré diciendo que Villa Carlos Paz va a ser una ciudad fantasma al lado de un pantano maloliente. Claro, si hubiera políticas de Estado, el pronóstico podría cambiar, pero con funcionarios intolerantes y que no quieren escuchar, imposible, nos acaba de escribir Juan Carlos Paisani al respecto. Veamos qué dijo Darío Seino, que fue otro de los oradores también, en este amplio temario de tarifazo y echar mano a los dineros de las cuentas específicas. Darío Seino es secretario de Gobierno. Todavía. No sé si sigue. Hay gente del Partido Político, distintos espacios de la ciudad, en primer lugar, había pensado en aclarar lo que acaba de hablar del presidente de la cooperativa San Roque, de que quien me precedió en la palabra ha hablado del 35% de aumento, que no es tal, sino que se lo otorgará, se lo otorgaría un 20,39% para que los vecinos de Carlos Paz paguen la misma tasa o los mismos valores con el servicio de agua que brinda y presta la municipalidad con la zona que presta la cooperativa San Roque. Quizás me hubiese gustado también escuchar de los análisis y de los estudios que pretenden tener rigor científico. Miren, lo mismo, me acuerdo que lo mismo mencionaba y hablaba cuando me tocó hacer uso de la palabra en una audiencia pública unos meses antes de la elección. Lamentablemente, se fueron cumpliendo las cuestiones que así mencionaba. Pretender utilizar la ciencia para tener valor partidario, político, lamentablemente, se mancha o se tiñe, o cuanto poco, o cuanto menos, parte de algunas premisas. Yo no sé si estoy escuchándolo bien a Zeyno o lo estoy escuchando mal, pero yo interpreto de lo que él dice supuestamente lo que hacen que supuestamente tiene rigor científico, que el único que puede hacer las cosas con rigor científico es el municipio de Carlos Paz. Digo, hasta donde yo sé, Zeyno es abogado, no voy a poner en discusión eso, pero Iosa es médico sanitarista, pero Juan Carlos Paisani tiene un currículum mucho más amplio que el de Zeyno, sobre todo en temas ambientales. Entonces, ¿por qué cuando no tienen fundamento van a la descalificación? Ese es el punto. Ahí me di la respuesta, perdón, señora, ahí me di la respuesta. Cuando no tienen fundamento van a la descalificación de quien habla, claro, ahora sí. Porque seguramente va a haber miradas diferentes, y esto lo dijo también un vecino, todos podemos tener miradas diferentes respecto a algunos temas. Ahora, tiene que haber un marco de respeto, pero el respeto se va cuando te descalifican, y esto es lo que hizo en muchísimas instancias el gobierno oficialista, el gobierno de Carlos Paz Unido, cuando los vecinos se acercaban para expresarles lo que opinaban, lo que pensaban sobre determinados temas, ahí inmediatamente llegó la descalificación. Esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Señora, nosotros lo sufrimos, lo sufríamos a diario ese tema con el gobierno municipal. Por eso te digo, a veces uno escucha que hoy hay bastante agresividad también en muchos vecinos respecto del gobierno de Carlos Paz, pero esto... Lo generaron, lo generaron hace tiempo ellos, y estas son las consecuencias. Hoy no es el mismo Juan Carlos Paz Unido que se levantaba en otras audiencias públicas a hablar, no es el mismo que se acercaba al consejo y a los funcionarios para decirles tal o cual cosa. Inclusive yo entiendo que tomaron muchas cosas de Juan Carlos en aquella primera campaña del año 2011, lo usaron, se puede decir, entre comillas, algunos consejos. Sí, pero después no lo hicieron. Sí, después no lo hicieron. Y después le pegaron un cachetazo y se dieron vuelta. Ni siquiera le reconocieron la autoría a Juan Carlos, que él no busca eso, él busca que las cosas estén bien para Carlos Paz, pero bueno, así es Carlos Paz Unido. Y después llega la descalificación impresionante de parte de Bustos, ¿no? Sí, sí, en su banca en el consejo de representantes. Taxista metido a concejal que no tiene idea del puesto que ocupaba, como ahora no tiene idea del puesto que ocupa en el Captur. Capaz que sea muy buen taxista, yo no tengo nada en contra de eso, pero zapatero a tus zapatos, decía un viejo dicho. A ver, si uno no sabe de determinado tema, ¿qué haces? ¿Escuchás a la otra persona que estudia, que entiende más? Sí, una vez que te interiorizaste y charlaste con varios, si querés, y fuiste estudioso de ese tema, podés decir, bueno, no, mira, esto que me estás diciendo está bueno, esto otro no, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, porque también uno tiene o entiende al funcionario, a veces vos querés hacer algunas cosas, pero te ves impedido por distintas cuestiones. Bueno, pero, ¿sabe qué pasa? A veces eso que usted plantea que es lo que corresponde, ¿no? Cuando hay distintas ideas encontradas, bueno, a ver, charlemos y veamos cómo se puede hacer cuando no hay soberbia, y con el gobierno naranja hay un exceso de soberbia. Lo podés hacer, sí, esto de charlar, de ver, de explicar, bueno, todos queremos que haya o que se sane el lago San Roque. No sé si todos, me parece que algunos naranjas y del gobierno naranja no lo quieren. No. Me parece, por digo lo que vienen no haciendo. No, porque nada, bueno, digo en general, entonces todos, voy a sacar la palabra todos, en general, los vecinos de Carlos Paz necesitamos por distintas cuestiones tener un lago saneado. Bueno. Ya sea por nuestra actividad principal, que es la turística, por nuestra actividad económica, muchos emprendimientos apostados a orillas del lago, por nosotros mismos, por nuestra salud, porque nos gusta disfrutar de este espacio, que nos apropiamos para ir a hacer deportes, para ir a tomar mates, para llevar a los chicos. Entonces, uno entiende que a veces queremos un saneamiento, pero esto demanda dinero. Ah. Epa. Pero el dinero se guarda para los suntuosos sueldos municipales de los funcionarios, señora. Y algunas otras cosas no santas. Eso también. Pero entiendo que con el dinero de Carlos Paz vos no podés sañar el EMAX a San Roque, que es casi imposible. Gestionando. Tenés que gestionar la ayuda a nivel provincial y nacional. Bueno, gestionando. Ahora, si vos no lograste hacer eso, no tenés por qué descalificar después al otro que te reclama lo que vos te comprometiste a hacer o que dijiste que ibas a hacer. Por lo cual, además, cobraste tu sueldo. Bueno. Al menos da explicaciones. ¿Qué es lo que no tiene Carlos Paz unido? Una autocrítica. Sí. Y fundamentaciones de las cosas que dice. Por eso va la descalificación. Pero bueno, Seino lleva un minuto treinta y habló más. ¿Qué más dijo? Gracias. En este caso, yo mencionaba en aquel momento que no se medía o cuando se hablaba de la contaminación del lago San Roque, el candidato intendente que me presidió en la palabra, un esfuerzo dialéctico importante parecido al que hizo cuando habló en los puntos anteriores en esta audiencia, para sólo echarle la culpa a un problema de 50 años a un gobierno que llevaba 11 años en el gobierno. O sea, ya por lo menos estaba parcializando y eliminando 40 años de historia de la ciudad. Cuando yo lo planteaba en ese momento, yo decía o casualidad son los años que o descarta los años que tenía en el anterior interdente, por lo menos, cuando menos, los rostros petos, la cooperativa San Roque que cobró las toacas, que no las hizo, que lo tenemos que hacer nosotros. furcio de seino, creo que se refería a la cooperativa a la COPY. Ahora se lo aclaro. Ah, furcio. A ver, 50 años, sí, bueno, hace tiempo que ya viene el lago y muchos señalan que la contaminación inclusive viene de antes, te lo dice Juan Carlos Paisani de la década del 60 aproximadamente, que se vieron los primeros vestigios de contaminación, que se podría haber abordado el tema, pero lamentablemente no se hizo nada. Desde esos 50 años, 10, ya los tiene... 11. Sí, 11, y ahora 16 los va a tener Carlos Pazunido. El punto es ese, ¿qué vas haciendo? Bueno. Porque la peor parte de la contaminación está en tu gobierno, nadie lo hace responsable de la misma. Yo creo que ahí justamente parte de la razón tiene seis, ¿no? Cuando dice, che, viene desde hace 40 años, el candidato intendente habló de los últimos 11, bueno, la dibujé un poco, pero el punto es, bueno, ponele que venga de hace 40, 50 años, como dice Juan Carlos, de mucho más quizás, pero, ¿qué acciones concretas tomaste vos los últimos 11 cuando esto, gracias a Juan Carlos y algunos más, se puso en agenda? ¿Qué acciones tomaste? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto nos costó de las acciones que tomaste? ¿No las tomó Felpeto hace mucho? Bueno, por eso tal vez también cambiaron de intendente, fantástico, pero ¿y ahora esto que son el mismo gobierno hace 11, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cloacas. ¿Quién? Se vinieron haciendo cloacas. ¿El gobierno municipal? Sí. Algunas hizo, pero acuérdese, acuérdese, contribuyó bastante a punto uno. Y punto dos, si yo no recuerdo mal un gráfico que hizo Marcos, también como la demora en acceder al tema cloacas, las obras de cloacas, hizo que se depreciara el dinero que tenían para eso, recaudado para eso, se hizo mucho menos. Que dicho sea de paso, también hubo un orador que me dejó pensando cuando dijo, ¿pero cómo? Denuncian a la COPY que tira millones de litros contaminando al gozo y le dan el aumento a cloacas, también ustedes son cómplices. No me acuerdo qué orador dijo eso, pero lo dijo de esa manera, ¿no? Bueno, qué sé yo. A ver, don Zaino. Principalmente se lo señala la CASE, el presidente de la cooperativa. tuvimos que hacer nosotros esas obras, como ya hablaron quienes también me precedieron. Y casualidad, aquellas personas terminaron siendo socios políticos de las personas que mencionó aquella separación en la historia. Algunos también están representados o son representantes actuales, algunos van a asumir dentro de muy poquito. Lamentablemente, ese discurso no ha cambiado y hoy se está haciendo un esfuerzo enorme por mantener o intentar mantener la bandera de la contaminación del lado para seguir llamándose ambientalistas y seguir de alguna forma parcializando el problema. Como ya no se puede hablar de la COPY, no se puede hablar porque son los socios políticos. ¿Cómo dice, señora? Usted estuvo ahí. Bueno, los que aplaudían eran los aplaudidores rentados. los empleados municipales. Ay, 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 ay. Para el consejo de representantes, entonces, ataquemos a la cooperativa San Roque para poder seguir teniendo, parece ser que son los únicos que nos pueden mantener viva la bandera del ambientalismo tan impositamente, ¿no? Pero bueno, lastima o ven ver cómo tratan de ensuciar a la ciencia con todo esto, o cómo tratan de ser usos, por lo menos, de la ciencia con todo esto. Yo no soy médico, pero soy abogado, así que puedo decir a quién es presidente. Esa es María Mancuello, la que le reclama la presidenta del cuerpo, a mí me dijeron que vaya al punto, al punto a tratar, no que se vaya a hacer política partidaria. Pero, algunos sí, otros no. Estoy hablando de la democracia del psicóloga. Bueno, para mí sí, para el mío sí, para el señor... Para todo igual, para todo igual, para todo igual y tengo que decir a todos los vecinos que es para todo lo mismo y el que conoce y el que va siguiendo las aviones públicas sabe de qué estas situaciones se provocan normalmente y lo que pido es única vez para que todos podamos expresarnos como corresponde. Nada más que eso. Y gracias por decirme, María, cómo tengo que llevar la audiencia pública. En realidad, siempre hemos tratado de a todos, a todo el mundo, tanto María, Emilio o quien sea, no importa el nombre o el apellido, no importan los vecinos. Así que, en ese sentido, sí es verdad que cuando uno toma la palabra, el otro, por respeto, tiene que hacer silencio. Pero es una cuestión humana. Eso es lo único. Gracias. El iniciador me parece que de esos aplausos era el mismo Chili. Y puede ser, puede ser, no tenemos el video, lamentablemente. Me parece que sí, hay muchos, arrancaba ahí el aplaudiendo y seguían. Y sí, los aplaudidores, usted tiene que aplaudir cuando aplauda a fulano. Y de más o menos. Intenté escuchar a todos, no hablé cuando nadie hablaba, me interesa escucharnos a todos, tiene ese instinto, aunque hay algunos, tiene ese instinto, hay personas que están visitadas, que nos perseguieron a pararlo, por eso he aprendido mucho durante muchos años, en el caso del ingeniero paisano he aprendido mucho. Bueno, mucho, mucho parece que no aprendió, José y no. O sí. Bah, qué sé yo. A veces me hace reír esto. Está bien lo que hicimos en las nuevas cuestiones, pero lo escuché lentamente y lo hice con todos los franceses en las palabras, me gustaría por lo menos ese mismo respeto, simplemente eso. Y decir, que también me gustó, ah, esto va por decir, yo no soy médico, pero soy abogado, y decir, en vez que un servicio público no se transfiere en el Ministerio de Trabajo, eso es una mentira, es una falacia. Sigue mintiéndole, pero lo siguen repitiendo. Recién alguien que me presiona palabra dijo que la cooperativa, la COPY, la cooperativa integral, dijo en el Ministerio de Trabajo a través de un representante que se entregaba el servicio y a la vez interpuso otro recurso de apretación para que continuara en la vida judicial. Por lo cual... Espere, 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 vamos por orden. Acá se salteó una parte, mi amigo Zeyno. Es cierto que una persona dijo que en el Ministerio de Trabajo la COPY dijo que ellos... Y acá viene la diferencia. Que la COPY estaba en la posibilidad de desistir toda acción siempre y cuando se respetara el tema del pasaje de los trabajadores. Desde que la COPY presentó eso, que creo que fue octubre del año pasado. Hasta hace poco no hubo pasaje de esos trabajadores. Por lo tanto, no desistió de las acciones legales y es probable que sea como dices ahí, ¿no? Yo no tengo la documentación, pero le creo... Después le pregunté... Claro, que la COPY haya hecho otra acción. Otra instancia judicial. Claro, pero la instancia judicial posterior que hizo la COPY no la hizo porque se desdijo, sino porque no hubo entre ese ofrecimiento que hizo en el Ministerio de Trabajo y si nosotros evaluamos la posibilidad de desistir si los trabajadores pasan al municipio, no hubo nada en el municipio. Si hubieran pasado esos trabajadores al municipio, entonces, ahí la COPY debía haber desistido, no en el Ministerio de Trabajo, sino, como dice Seino, donde corresponde, de iniciar otra acción legal, se homologan los acuerdos y chao y hasta luego. ¿Por qué no se hizo ese acuerdo y no se homologó un acuerdo? ¿Por qué no pasaron los trabajadores? Entonces, ¿viste? Así como hace un rato Seino decía y en parte tenía razón, se habla de parcialidades. Seino también habla de parcialidades. Ahí se comió algo. Bueno, después vamos a ver la entrevista que usted le hace que dice Seino, pero Darío, yo no soy abogado, pero el sentido común y la lógica me indica que acá se parcializó también un poquito y hay falta de información. Entonces, se omite y guarda cuando se omite porque entonces parece que le da sustento a lo que dice. Vámonos. ¿Cuál es mentira? Es mentira. Entonces, me gustaría que todos los espacios o estas personas que están haciendo estos estudios, estos análisis, sigan haciendo o hagan por lo menos lo mismo con los tubos de ensayos que vengan a hacer esa muestra donde, ya lo dije anteriormente, no había hecho pública pasada, donde hemos denunciado lo único que hemos denunciado, lo que vamos a acompañar a ningún otro sector político, que no sea el de oficialismo, que vayan a hacer la muestra donde la cooperativa vierte los líquidos fracales. ¿Dónde? En la olla, en el baniario, que vayan también cuando estuvo de ensayo, por muy juntos, y hagan la muestra y se comprometan públicamente a hacer las denuncias penales o acompañarnos en esas denuncias penales. porque ellos son los terroristas ambientales. Entonces, ¿qué nos acompañan? Que nos acompañan a hacer las denuncias. Si no, lamentablemente, queda todo parcializado por un tenor político que no se despega del electoral. Claramente coinciden los socios políticos con los anteriores que representaron a los gobernantes, con personas que se han sumado o que han fortalecido los espacios políticos, como fue el candidato hoy electo legislador por el departamento que dijo que iba a defender a la cooperativa hasta la Corte, no solo a la Corte Suprema, hasta los tribunales, la AJA. Por su parte, no lo hizo, porque si no todavía tendríamos a la cooperativa que estaba en el servicio de agua cobrando ahora la capitalización y todas esas personas que venían a decir que le metían la mano en el bolsillo no decían nada cuando la cooperativa le cobraba la capitalización ni la capitalización con la cuaca y le metían la mano en el bolsillo a los vecinos. No, dijeron nada durante 10, 11 años, absolutamente nada. Peor aún, los que sí lo decían en un momento después se cruzaron de bajo y ahora en esta última elección no dependieron que fueron socios políticos. Bueno, ahí habla claramente de Walter Gisper, ¿no? Que dicho sea de paso fue partícipe del primer y segundo gobierno de Avilés, una parte del segundo gobierno de Avilés, ¿no? Sí, fue presidente del cuerpo de representantes. Además, además. Durante un periodo y un año. Sí. ¿Qué cosas raras que tiene la política? La cosa rara que se ve en Carlos Paz es que es una pelea tribal. Sí, sí, sí. Estamos de un... nos adelantamos a Cava. Con otra tribu y así vamos, peleándonos, pero la solución al lago no llega. No llega. Eso es lo importante. Exactamente. Bueno, ya casi terminas ahí, ¿no? A ver... si quieren un poco más de atención y otros resultados, quizás políticos o en cuanto a la cantidad de vecinos que vayan a votar, por lo menos sean coherentes, mínimamente quizás, pero yo también un poco mejor con los números de la elección. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, otro orador fue otra vez Adriana Castro y dijo lo siguiente. Cortita. La oración. Señor Seino, me parece que le debería pedir disculpas al ingeniero Paisani. Así arrancó, ¿eh? Porque habló justo después de Seino. Me parece que debería pedirle disculpas al ingeniero Paisani. Señor Seino, me parece que le debería pedir disculpas al ingeniero Paisani. Me dice que le debería pedir disculpas al ingeniero Paisani. Yo cuando pagaba la capitalización en la COVID y no soy de la COVID, de acá, pagaba menos de agua que ahora. Bien. Nada. Y se ve que acá han venido funcionarios municipales y tienen la cara de piedra porque otra cosa no se le puede decir. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! El servicio de transporte. Yo creo que el servicio de transporte ¿qué será el punto? Se lo daría gustoso un boleto cuando el servicio es bueno y eficiente y donde uno no llegue tarde ni al colegio ni al trabajo. Dicen que tienen aire, pero yo no sé de qué sirve si en pleno verano la gente va como ganado. Después de esperar horas, unidades nuevas, ¿de qué sirve si no tienen una frecuencia prudente? Ahí me estaban diciendo de que las rampas la verdad que nunca las han visto. Es una vergüenza que los chicos por ejemplo del IPED de las 400 tengan que caminar de la calle Roma al colegio a las 7 de la mañana en pleno invierno de oscuro. Siendo un peligro pero cierto si tenemos luz de él y sufrir de que soy. Pero si se bajan del urbano que no entra al barrio al alto del valle tienen que abonar otro pasaje para que nos llegue al colegio. Podrían hacer algún sistema de transporte, ¿no? Ahora sí están buenas las municipalizaciones porque el servicio de transporte no. Gracias. Bueno, cortito y al pie de Castroé y sí y como voy a dar clases yo a alto del valle de hecho dentro de un rato tengo que partir para allá es cierto los alumnos no solo que el colectivo los deja donde está el centro de salud ante la rotonda los deja ahí y de ahí tienen que caminar hasta el colegio un montón de cuadros un montón de cuadros sino tienen que tomarse el otro colectivo y cuando salen justamente termino cuando salen dos grupos dos cursos cuando salen van caminando desde el colegio hasta el ha tocado en verano con 35 grados caminando al sol los chicos o sea no solo cuando hace frío sino cuando hace calor y esto no me lo contó nadie también lo veo así que bueno terminamos con los oradores nos quedó Zeyno en la entrevista que hizo usted ya era para después otra mañana por ahí total a esta altura más o menos lo mismo que dijo ahí no se les dijo mucho bueno la cuestión es que con este tarifazo y con esta metida de mano en las cuentas de afectación específica todo el mundo naranja está feliz por ahora ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina